qué tal amigos saludos bueno me complace brother compartir con ustedes que nos llegó la unidad del teléfono note 10 plus 5g un poquito antes así que estamos aprovechando aquí grabándoles a ustedes un vídeo en 4k 30 marco vamos a cambiar este cámara trasera y cámara perdón cámara normal y cámara gran angular pero estamos grabando en el modo hdr plus es un modo que tienes que activarlo a esta la chiquibaby desde los ajustes y venimos a comer aquí a un restaurante en la playa cheque usted es aquí enfrente de nosotros aquí están todos los hoteles grabando con el gran angular ofrece estabilización el restaurante donde vamos a entrar a la playa y tienen como gente tocando música en vivo que me dio suerte bar bueno agarramos mesa en el restaurante y ahora me viene yo aquí atrás en la parte de atrás el restaurante que conecta con la playa para darles a ustedes una vista que un poco panorámica seguimos grabando con el lente gran angular y ya va cayendo lo que es el sol las nubes se ven increíbles este modo hdr plus básicamente lo que hace es darte mucho mejor contraste de lo que son los colores y supuestamente youtube soporta vídeo en hdr y hdr plus así que deberían poder observar lo que es la diferencia el cambio de colores y todo eso también tenemos un micrófono conectado al teléfono allá atrás está el restaurante donde estamos nosotros vamos a cambiarnos a lo que es el lente normal para que ustedes vean cómo se ve porque aquí estamos en lo que esa el lente normal debería estar allá entonces ahora sí produciendo lo que más auto enfoque traemos un poquito la cámara cerca de repente como a la gorra mía a ver si se enfoca ahí creo que hace un poquito de crop el vídeo cuando está grabando en 4k a 30 marcos pero ahí lo tienes vamos a regresar ahora a lo que es en la mesa y les traigo otros vídeos desde allá bueno llegó la comida y pedimos 24 wings bueno amigos las wings están buenísimas esto no va incluido en la dieta pero de vez en cuando no lo hacemos todo el tiempo miren ustedes la gente está buenísima y esto no va incluido en la dieta pero de vez en cuando no lo hacemos todo el tiempo es la banda en vivo que tenemos aquí show them the band no ok mis amigos me despido con eso ya estamos en camino al carro aquí tienen un poco un poquito de ejemplo de lo que ese vídeo en poca luz de noche grabamos con el note 10 plus nuevamente vídeo en hdr plus 4k 30 marco déjame tus comentarios chau chau